Si en mi caso, pero... Obviamente me meten en tu entorazo, a ver cómo va. ¿Sí? Si no, el rock and roll es... Ah, por favor, la dignidad entre todas. Sí, no, me pasé el tío Nacho. O un rubio, un platinado. Eh, claro. Te podrías zafar. No sé que tengo un amigo que no lo voy a quemar. Manuel, te quiero un montón. Pero un día caímos al cumpleaños de la mamá y estaba, parecía Ciclo Saldán. Todo marrón estaba el show. Claro, y blanco en cana. Imaginate lo que era. Impresentable. No podíamos creer, estábamos cruzaditos de brazos mirándolo. Y nos mirábamos entre amigos y decíamos Chelo, ¿cómo se te fue la mano con la tintura? Guarda, guarda que puede pasar. Lo adoro, mi amigo del alma, mi hermano. Pero bueno, estas cosas... No se hacen. ¿Qué va a ser? ¿42 años siendo pelotudeces? No. No, 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 no. Eh, señores, nosotros, para arrancar este bloque, previamente a todo esto, nos cuidamos, como corresponde. ¿Sí? Nos sumamos, como siempre, a la campaña de, en este caso, que Vorterix se lleva adelante con la utilización y la concientización por el uso de barbijo. Eh, ¿y nos cuidamos con quién? Con la casa de barbijos. ¿Sí? Así es. Para el otro lado, Santi. Ahí está, ahí está. Ahí está. El señor también, todo, el equipo, la producción, la técnica, todos nos cuidamos con la casa de barbijo. ¿Por qué? Porque es un barbijo que no solamente tiene una forma anatómica, sino que además tiene tricapa. Tiene tricapa. Te deja respirar. Exactamente. Mi voz sale natural. Un lujo. Es más, la mejora. Y eso que hablo bastante mal. Y bueno, vamos a ponerle que es la mejora. La mejora, sí. La casa de barbijos tiene diseños exclusivos, muy, muy, muy zarpados. Y la verdad que, pegate una mirada, clavate una onda también para poder lucir copado con un barbijo que realmente te va a gustar. También para empresas se estampan logotipos, así que consulte. Consulte, consulte. En Instagram lo seguís como arroba la casa de barbijos y mirás todos los diseños que tiene, por supuesto. Nosotros ya le entregamos también el barbijo de la casa de barbijos a nuestra nueva integrante del equipo, que ya está con nosotros y le damos la bienvenida a Sol Fernández. ¿Cómo estás, Sol? Muy buenas noches. ¿Cómo va? Crónicas del asesino. ¿Sí? Así es. Capítulo 2. De la otra cara del asesino. Capítulo número 2. No es menor. Bienvenida. Pasaron los nervios del primer capítulo. Pasaron, pasaron. Igual te digo que hoy estoy igual. No, tranquila, tranquila. Bienvenida. Bienvenida una vez más. Gracias. La verdad que pegó muy bien el programa de la semana pasada. Podíamos hablar a largo y tendido también de lo que dejó uno de los casos más emblemáticos quizás por ahí de leyenda y mito urbano. ¿Por qué digo mito? Porque después me hicieron algunas aclaraciones con respecto a este episodio que da origen a muchos crímenes después y a la historia del crimen en la República Argentina, que tenía que ver con que particularmente esta persona después se le indilgaron algunas otras escenas de homicidios en las cuales no participó. Por lo tanto, viene bien. También, bueno, Sol, además de estudiar la tecnicatura en escena del crimen, tiene esta mirada también de decir, bueno, hay cosas y relatos y investigaciones que por ahí no conducen a, vamos a decir, a atar cabos, pero viene bien que uno los narre y los ponga, les dé un tiempo de radio. Así que pegó muy bien. Te felicito. La verdad que... Muchas gracias. Ya va a estar el video en el canal de YouTube de Vorterix Santa Rosa. Y en la página web de Vorterix. Y en nuestro Instagram también. Y en nuestro Instagram también. En el día de hoy, el nuevo episodio, vamos a hablar de Francisco Antonio Laureana, el sátiro de San Isidro. Bien. Claro. Siguiendo un poco con la cronología sucesiva de los asesinos que surgieron en la Argentina, hoy le quería traer la historia de Francisco Antonio Laureana. Muy bien. Recibe este apodo, ya que los hechos surgieron en San Isidro, provincia de Buenos Aires, donde alrededor de 1974 fue que comenzaron a surgir estos crímenes. Bien. En este... En el anterior episodio hablábamos en sí mismo de la persona y una patología que padecías, que tenía que ver con la esquizofrenia. Sí, así es. Estuve leyendo un poquitito y creo que es muy recurrente para aquella época. Si bien no padecía la... En este caso no era un esquizofrénico, pero tenía... Vamos a decir... Comportamiento. Sí, algún fardo nuestro tenía un mambo importante. Él lo que presentaba era una patología, que eso le generaba un desdoblamiento en la personalidad. Bien. Bien. Buen detalle. ¿No es un dato menor? No. Atención. Una velocidad... Háganse a analizar, ustedes también, ustedes están muy mal. ¿Sí? Pero además, Sol, lo que estuvimos viendo, que tanto los escenarios macabros, si situamos a la audiencia, esto sucede a partir del año 1975. Sí, alrededor de 1974 en realidad. 74. Bien. Imaginemos el escenario de aquel entonces, previo a un golpe militar en la República Argentina, sucedían muchos crímenes porque básicamente se naturalizaba. Hoy naturalizamos otras cosas, claramente. Pero por aquel entonces, echase mucho calor a canto, se naturalizaba por ahí la escena de asesinato, de... Sí, era como que era una época especialmente violenta, entonces pasaban desapercibidos en la prensa y también debido al clima político que regía durante el gobierno de Isabel Perón. Era complejo, era complejo. Ya la prensa activa, dando su opinión partidaria, ¿no? Ciertamente tenía una particularidad, como bien muestra y cuenta Sol, en este caso el sátiro de San Isidro, porque él cometía sus crímenes en determinados días de la semana. Así es, el modus operandi que él manejaba era el mismo, sino que atacaba los días miércoles y jueves alrededor de las 6 de la tarde. Imaginate, ya tenía una metodología. Sí, sí, ya había un patrón repetitivo al cual seguía, ¿no? Pero y además también la forma, la técnica que usaba, porque si bien eran crímenes macabros, pero él ahorcaba. Claro, o sea, las causas de muerte de las víctimas eran por ahorcamiento o por disparos de arma de fuego calibre 32. Era muy conocido y muy característico porque, digo, se lo llevaba rápido. Encontrabas a alguien con asfixia, evidentemente se lo indilgaban a él. Algo característico que también él hacía después de atacar a las víctimas era que se llevaba objetos personales. ¿De las víctimas? Sí, como cadenitas, pulsera, que él guardaba como trofeos en el interior de una bota que la ocultaba en la vivienda donde vivía él. O sea que todo lo indicaba a él. No había chance de errar, sí. Es más, la evidencia lo hacía culpable más de una oportunidad. Con presencia también de signos de abuso sexual. Claro, todas las víctimas presentaban signos de abuso sexual. Bien. Dentro del guión que nos pasa Sol me llamó la atención y lo fui a consultar. Una de las particularidades era que se lo consideraba como un artesano ya que vendía figuritas acauchescas. Claro, él luego de huir porque en realidad su infancia transcurrió como en un colegio católico, donde él fue seminarista en una orden religiosa y él huyó de la provincia de Corrientes después de haber ahorcado y violado a una monja en las carreras del establecimiento. Ah, bien. Ya con antecedentes. Y ahí fue que luego de huir se dirigió hacia Buenos Aires y ahí se dedicó a vender artesanías. Mirá. O sea que el anterior episodio que contábamos en el primer programa era un tucumán. Se confirma que fue uno del primer crimen que cometió. Confirmado el crimen. Sí, fue confirmado como uno de los primeros. ¿Con los mismos signos? Con los mismos signos. Las violaba y las ahorcaba. Bien. Empezó con esa metodología. En esto de los relatos vi que también asesinó a dos niñas. Sí, porque las víctimas que él buscaba eran mujeres jóvenes o niñas. En ese caso. Bueno, esa perversidad ya era bastante complicado, un tipo bastante jodido. Sí es cierto que se lo consideró como que cometió un error en función de la edad de las víctimas anteriores, cuando sucede el episodio de que asesina a dos niñas. Claro, porque lo que faltaban eran testigos y esa suerte comenzaría a revestirse en enero de 1975, porque él había ingresado a una vivienda de la cual asesinó a dos niñas y ahí, tras los gritos de auxilio, fue que una vecina se acercó hacia la zona y lo descubrió, donde rápidamente dio aviso a la policía y gracias a su identificación se logró hacer un retrato hablado del sospechoso. Ah, mirá. Y ahí fue que lo empezaron a repartir por la zona donde había atacado. ¿Y cómo termina su recorrido criminal, digamos? Bueno, el día 27 de febrero de 1975 fue que él decidió volver a atacar. Y se había dirigido hacia una zona donde se encontraba una niña en la pileta. Cuando lo vio ingresar fue que lo reconoció y ahí nomás salió corriendo a avisarle a la mamá, ya que habían puesto el retrato de él en la ladera. Y fue cuando decidieron llamar a la policía, donde en pocos minutos había iniciado una persecución. Y a 10 cuadras de la vivienda... Bien cinematográfico todo. Sí, bien cinematográfico. A 10 cuadras de la vivienda fue que una patrulla lo identificó e intentó detenerlo. Pero Francisco sacó del interior de la bolsa que traía un revólver y fue que disparó contra los policías. Se enfrentó a balazos. Se enfrentó. Y ahí fue cuando los policías le dispararon y resultó con una herida en el hombro e intentó escapar. ¿Y lo ultiman a balazos? Sí, porque siguieron los rastros de sangre y vieron que se dirigía hacia un gallinero. Que ahí fue cuando abrieron las puertas, intentó dispararles otra vez y los policías acribillaron contra él. Y ahí fue que murió a sus 23 años de edad. 23 años. También era una particularidad, digamos, los perfiles terminaban muy jóvenes. Sí, cortas carreras, claramente. Bueno, no es para menos, ¿no? Sin duda, sin duda. Es más, creo que de alguna u otra manera vemos imágenes en portericksantorrosa.com. Ahí fue cuando lo dispararon la policía y ya estaban en el hombro. En la morgue. Bien. Esos son los... Son imágenes post-mortem. Sí, son imágenes post-mortem. La verdad que es una síntesis bastante rápida porque da para hablar largo, lógicamente, porque hay episodios, hay, vamos a decir, características que de una y otra manera hacen que cada uno de estos asesinos se muestren ante la sociedad y uno, por ahí obviamente, ante la situación en la cual no conoce cuáles son los perfiles de cada persona. Pero no dejo de hacer hincapié en lo que era el contexto de aquella época. Bien decía solo hace un ratito, año 1974-1975, la excesiva violencia que existía para aquel entonces en el clima social. Sí, era como muy normal en esa época. Claro. Y como que todos los hechos siempre pasaban desapercibidos. Eran como que solamente se enfocaban en la política que había en ese momento. Y se camuflaban de alguna manera. Por eso viene bien citar también al sátiro de San Isidro dentro de las crónicas y los relatos que tenemos para cada episodio de la otra cara del asesino, porque a prestar atención ciertas circunstancias que llevaron a esta persona también, como bien marcaba Sol, viene ya con alguna connotación siendo muy chico. Habrá que ver si se lo analizó, no creo. Sí, no analizaron al anterior asesino, pero en este caso no tuvo un análisis psicológico. En realidad sí, varios analistas llegaron a analizar su conducta. ¿Post-morte? No, sí. O sea, analizaron la conducta de cómo él cometió los crímenes. No con contacto personal. Y se confirmó que él regresaba a los lugares para revivir el momento del crimen. Un morbo. Tenía ese morbo. Importantísimo. Eso es señal de una persona siniestra y morbosa. Que duró lo que duró afortunadamente, porque quién sabe los crímenes que hubiese cometido si duraba más. Sí, sí, sí. Sí, bueno, los crímenes sucedieron en un lapso de seis meses. Todos juntos en seis meses. Y son un total de trece mujeres asesinadas. Es mucho. Claro, y el número de víctimas se logró reconstruir gracias a la policía, que al allanar la vivienda donde él vivía, se encontró la bota donde él tenía los trofeos de las víctimas. Claro, esas pertenencias fueron el detonante para llegar al currero. Y ahí fue cuando los peritos lograron identificarlos en los lugares donde sucedieron los crímenes. Muy bien. Y ahí se le aconteció ese número de víctimas. Bien, perfecto. Vi que había una recomendación para poder ver también durante esta semana. A ver, resten atención porque viene bien. Para esta noche de martes les traigo una película de Netflix que se llama Extremadamente Cruel, Malvado y Perverso. Un título bastante fuerte como verán. ¿Un thriller policial sería? No, esta se trata sobre el asesino serial Ted Bundy. Ah, qué buena. Que confesó haber cometido más de 30 crímenes. ¿Es película o es documental? Es una película. Bien, bueno, interesante. Muy buena la verdad. Pero Ted Bundy existió realmente y si... Ted Bundy es uno de los conocidos asesinos del país, de la historia, digamos. Yo la verdad que... ¿Lo bancan a Ted Bundy? ¿Qué están haciendo? Ah, no, no, perdón. Ahí está. Ahí está. Bueno, Zac Efron fue el que lo representó en la película. Y comentó que le fue muy difícil representar cómo él era. Un personaje muy siniestro. Vos sabés que Liz, mi compañera obviamente, me comentó sobre la película. Le mando un saludo a un grande, está escuchando la radio. Me comentó sobre esta película. La vamos a ver. Sí, sí, vamos a ver. Bueno, otra paralelista. Una herramienta más para pasar un fin de semana. Empieza a venir el frío. Viene bien. Ustedes que escuchan de otro lado de la radio. Y mañana supuestamente dan tres días seguidos de lluvia. Así que yo les recomiendo que miren la película. Ponchoclo, viene la película. Un buen chocolate. Un Netflix. Aprovechen la recomendación de Sol para esta semana. Porque la verdad que estos crímenes dan para poder seguir investigando. La verdad que nosotros podemos cortar y largo, largo, largo. Porque Argentina tiene estas crónicas. Tiene bastantes. Tiene mucho. Hasta el día de hoy, ¿no? Sí. Hasta el día de hoy. Bueno, nosotros el detonante que de alguna manera nos llega a la consulta con Sol. Tiene que ver con esto que pasó. Que hoy ya de alguna manera también es un bestseller. Que tiene que ver con el crimen de María Marta García Belsunce. Que lo abordaremos en el tiempo, ciertamente. Para más adelante. Exactamente. Vamos analizando cada uno de estas. También la idea siempre es armar una cronología. Claro, seguir. De hechos y sucesos en el tiempo. Que surgieron. Con perfiles psicológicos. Porque si recordamos el crimen de María Marta García Belsunce. Que se hizo con ensañamiento. Llevó muchísimo tiempo. Que no lo vamos a hablar ahora. Pero sí marcar estas situaciones clínicas, médicas y patológicas. De cada uno de los perfiles de los asesinos. Repetitivas. Exactamente. Así que voy a prestar atención a los chicos de la técnica. Ahí me parece que alguna de uno está armada. No, no. Bueno, en este sentido no va a ser así. Nogroso, grande. El perfil criminal de Santiago Díaz. Tiene una cara de bueno. Sí, imagínate. Olvidate. Salvo que cuando salgas de acá, no sé. O salvo que estés perdiendo boca. No pasó. No pasó. Ni va a pasar. Casi, casi. Igual, eh. Pero no. Para nada. Señores, esto fue la otra cara del asesino con Sol Fernández. A quien obviamente agradecemos. Te esperamos nuevamente el martes de la semana que viene. Nos vemos el próximo martes. Así es. Rapidito a casa por el tema de los controles y demás. Sí. La policía está en el caso. Y lamentablemente sí. Pero es como hablábamos cuando arrancábamos el programa. Nosotros no es que seamos hijos del rigor, pero en estas situaciones necesitamos un control porque si no la movilización hace que el virus camine con nosotros. Bueno. A la sombra. Un trago de whisky. Porque de noche dicen que antes. Así entra en calor. Seguimos en Cero Alas. Estás escuchándonos en el 96.7 del día. Nos podés ver en www.bortelxsantarosa.com. Nosotros, la selección musical del día. Seguimos en lo que a Clemente. Un trago.